En esta semana Gran Colombiana los estudiantes de técnica vocal se tomaron la plazoleta del Bloque J con el Café Concierto. Diferentes colores de voces es lo que podrán disfrutar en este momento. Los invito a que escuchen todas estas canciones. Es una motivación para los chicos para mostrar un poquito todo lo que hacemos en el taller, mostrárselo a sus compañeros en general. Bueno estos espacios a mi me fascinan, cada vez que existe un espacio de estos me encanta, me encanta poder participar y aplaudirlos, las nuevas voces me parecen muy, muy chéveres. Fue muy chévere por la música y sobre todo esta chica, la cantante lo hizo muy bien, me gustó a ella. De esta manera termina el Café Concierto, espero que hayan disfrutado de un rato agradable, que hayan escuchado toda esta buena música y sobre todo los invito para que hagan parte del equipo de técnica vocal del Poli.